Hola corazones, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a este canal que es la casa de Marta, su casa de todos ustedes y agradecida con cada uno de ustedes que ve el video y que me regala su like. Miren, ahora les traigo unas compras que realicé en Sheep, nada más que aquí le tapo la dirección. Así que te voy a diseñar lo que compré. Ok, bueno, vamos a ver qué es lo que sale de aquí. Miren, lo primero que compré son unos lentes. Vienen, así venían, en una bolsita plástica y traen su estuche. Los abrimos y aquí vienen los lentes, que por cierto traen un trapito para limpiarlos. Y los lentes vienen en otra bolsita plástica. Y son así. Miren, corazones, me encanta que trae este diseño. No sé si se acabe a ver bien. Y son de tamaño mediano. Y ustedes díganme qué tal se ven. Ni grandes, ni chicos. Me gustaron cuando los vi y también me gustaron ahorita que los veo en persona. Y lo mejor, pues, que traen su trapito para limpiarlos. Esto que saqué es, miren, esto lo pedí para mi hija. Es una blusita así sencilla que trae holancitos. Y es así. Sencilla, pero que combina con todo. Me gusta a mí, en lo personal, siempre comprar cosas que combinen y que sean atemporales. Que se puedan poner en diferentes épocas y en diferentes años. Y no una blusa que traiga un diseño muy llamativo que solo te va a durar esa temporada y ya no la vas a poder usar después. O que te vas a ver rara. Miren, también a mi hija le compré esta. Es igual a la otra, pero en un color cremita. Igual nada más trae las manguitas así como un tipo lancito. Y miren, es así, muy sencilla. Por atrás también nada más viene así. Pero lo que me encanta es que son blusas muy combinables. Que te las puedes poner este año y el año que viene y el que viene. Y pues nunca van a pasar de moda. Nada más te pones accesorios que la hagan lucir y resaltar más. Para mi teléfono me pedí este estuche. Se me hizo muy bonito. Miren, vienen así con esto. Y queda así. Y por atrás me gusta mucho que es una... Como... Déjenme pongo así para que no refleje. Es como si fuera especie de vidrio y con unas piedritas. Vean qué bonito se ve. No se los puedo mostrar porque les estoy grabando con el teléfono. Entonces pues así. Me encantó. Porque yo nada más tengo un case de teléfono. Y ya llevo como un año y medio. ¿Qué es lo que tiene mi teléfono con ese? Y no había comprado otro. Porque pues estoy evitando comprar cosas innecesarias. Y me gusta que los cases tengan aquí como dobladito. Para que protejan bien el teléfono. Bueno, déjenme ver. ¿Qué más saco de aquí? Ah, miren. Compré otro. Me compré dos corazones. Dos estuches para el celular. Vean qué bonito. Cómo viene. Vean el lado. Dejen que sale esto. Y miren. Trae una abejita. Y trae bastantes adornos en tono plateado. Y trae unos corazones. Y tiene un brillo. No sé si lo alcancé a captar la cámara. Y de adelante, pues se va a ver así, miren. Con esos detallitos. Con esos detallitos. Está bien bonito. Miren del lado los botoncitos. Está muy, muy, muy bonito. Este. Por aquí les voy a estar dejando los precios de lo que me costó. Por si alguna de ustedes está interesada. Cabe decir que todo lo que yo he comprado lo compré con mi dinero, corazones. Miren qué bonito. Bueno. Continuemos. Le pedí a mi hija esta funda para sus audífonos. Ella escogió este. De un gatito negro con su colita. Vean qué bonito está. Pidió. Ella escogió dos. Escogió este del gatito. Y este que tiene la huella de un perrito. De hecho aquí están. Miren los airpods. Están adentro. Miren. Y traía este para agarrarlo. Vean qué bonito está la huellita. Está bien bonita. Y yo me escogí dos. El que les enseñé. Cafecito hace rato. Y este. Déjenme lo abro. A los cielos. Ya. No se dejaba abrir. Y este. Que me encantó. Porque vean qué brillo tiene. Está divino. Se pone así. Lo pones así. Y está divino, amigas. No sé si alcanzan corazones a ver el brillo que tiene esta cosa. Está bien bonito. Este se pone en la tapadera en boca. En la tapadera de arriba. Y esto va en la parte de abajo. Y queda así. También pedí esta blusa de Chi-in. Pero el segmento que les grabé. Me creerán corazones que se me borró. Se me borró. Y pues aquí se los estoy grabando otra vez. Ya hasta la tenía colgada en su gancho. Miren qué bonita es. Tiene como transparencias. Pero abajo. Trae como. Como este forro pegado. Para que no sea transparente. Y vean. Me encantó la forma en que tiene las mangas. Y está muy bonita. Bueno. A mí me gustó. Y esta es la otra blusa. Que me compré. Me encantó el estampado. Aquí está. Me encantó el cuellito. Y me gusta mucho el estampado que tiene. Las mangas son así un poco abultaditas. Y vean qué bonita es. Una blusa muy sencilla. Pero se me hace que es muy combinable. Y pues me gustó mucho. Por aquí les voy a dejar los precios. De lo que me costaron las cosas. También me compré este estuche. Para mis audífonos. Se me hace un diseño muy bonito. Y me costaron $117 pesos. Y bueno. Eso es todo lo que compré en Chiín. Espero que les hayan gustado mis compras. Y bendiciones para todos. Que tengan un estupendo y bendecido día. Realmente les agradezco mucho el que estén aquí acompañándome. Y el que me permitan entrar un poquito en su día. Nos vemos.